¿Qué es la violencia? ¿Qué es la rivalidad entre liceos? Bueno, lamentablemente es algo que ha sucedido consistentemente a lo largo de los años, aunque en estas últimas fechas es innegable que se ha intensificado esta violencia por esta última situación que se dio. ¿Cuál es la última situación? ¿Hubo algún detonante en particular? Hubieron unos eventos en el viernes que transcurrieron. Sí, en realidad se generó un intercambio violento por redes sociales, en Twitter precisamente, que, bueno, es un poco como en esta pelea entre dos bandas que son externas al liceo. O sea, hay estudiantes que estudian en el Zorrilla, así como en el Liceo 5, involucrados, pero en realidad no se puede decir que es una banda del Zorrilla contra una banda del Liceo 5. En realidad es una junta de gurises que, bueno, generan esta situación violenta. ¿Y cuál es el motivo? Cuando uno revisa las redes, cuando uno revisa el intercambio, ¿hay un motivo en particular? Realmente no podemos adjudicar un motivo y no nos parece que nos corresponda, en realidad. No, bueno, no es que les corresponde a ustedes, pero me imagino que sí que se hace público, si están las redes, si está... En realidad en su momento fue público, nosotros ahora no podemos acceder, yo, por ejemplo, nunca llegué a leer esos tuits, pero ya no podemos acceder a esa conversación. Lo que sí se sabe es que fue un problema personal entre dos particulares, que, bueno, después se extendió como a terceros que se vieron involucrados en los hechos violentos. Claro, ustedes aclaran y remarcan que no es un problema propio de los liceos, sino que involucra a estudiantes del centro. Pero lo que pasa es que uno lo termina asociando con los liceos porque los problemas se dan en los alrededores del liceo, se van a buscar a la puerta del liceo, y eso no solamente involucra a aquellos que están en este problema, sino que a todos los estudiantes que tienen que atravesar cuando salen de clase por situaciones de violencia. ¿Cómo los impacta a todos ustedes? No, a ver, por supuesto, va asociado con el liceo y va asociado con los recursos de los que accede, de los protocolos de los que dispone, y cómo podemos nosotros, y secundaria, y lo que podemos disponer para manejar estas situaciones. Ahora, sí, o sea, en realidad en la cotidiana, a nosotros fue como un par de días en particular, que fue como una situación chocante, que generó como un estado de conmoción generalizado en el liceo, pero actualmente la situación se está como normalizando. Por supuesto, hubieron días en los que hubo personas que no fueron al liceo, estuvieron ausentes por miedo a que les pudiera pasar algo, pero más allá de esos dos días en particular, que no le quita gravedad a los hechos, por supuesto, la situación está como normalizada en el día a día, no nos afecta más allá de eso. Bien. ¿Cómo lo manejó la interna al liceo? Dirección tomó una variedad de medidas, transfirió a los estudiantes que estaban mayormente involucrados, en el caso, a otros centros, lo cual nos parece que es una medida bastante razonable, ¿estás de acuerdo en esto? Sí, totalmente. Reafirmó la presencia de un equipo multidisciplinario y una psicóloga en el liceo. Perdón que te interrumpa, Lu, eso es una cosa que para nosotros es como un hecho histórico, porque es la primera vez en, por lo menos mucho tiempo, que tenemos constancia de que el equipo directivo de la institución solicita, o sea, hace propio un reclamo, que fue histórico del movimiento estudiantil, de un equipo multidisciplinario integrado por más profesionales con cargos que ocupen mayores cargos. Como por ejemplo, ¿qué tipo de especialidades forman parte de este equipo? Actualmente tenemos una psicóloga y un profesor vinculado a la educación sexual integral, ambos tienen cargos muy reducidos en carga horaria, la psicóloga no va todos los días de la semana y va muy pocas horas, que para un liceo que tiene cerca de 1800 estudiantes matriculados es muy poco tiempo. Pero este equipo multidisciplinario que hacen referencia, ¿son estas dos personas? Este extra que pidieron, pregunto. Se plantea ampliar el equipo multidisciplinario asignando más profesionales, porque consideramos que una sola psicóloga para tantas personas es muy poco, y también se solicita que se aumente la carga horaria. También en otros liceos, casos muy particulares, nos consta que tienen trabajadores sociales, yo vivo en un liceo de ciclo básico en el que había una trabajadora social, que también entendemos que eso como que enriquecería el abordaje. Esto todavía no se dio, es una solicitud que se hizo, todavía no llegó ese equipo multidisciplinario. Actualmente disponemos solo de esos dos cargos, con una carga horaria muy reducida, reiteramos, entonces nuestro pedido principal en este momento sería, y es algo que ya está en nuestra plataforma reivindicativa hace bastante tiempo y lo queremos reafirmar y darle una carga mayor, apoyados también, amparados esta vez por la dirección y por los padres del liceo, eso es importante, pedir no solo una mayor carga horaria para la psicóloga, sino un equipo multidisciplinario más amplio y más preparado para lidiar con estas situaciones. Ahora, el tema es el siguiente, cuando se piden este tipo de ampliaciones en lo que tiene que ver con el cuerpo, que además creo que forma parte del cuerpo docente en este caso, ¿no? ¿O es extra el cuerpo docente? No, es no docente. Es no docente, perfecto. Quiere decir que en realidad hay un temita endémico también ahí adentro, porque por un hecho aislado o por una semana con este tipo de situaciones, quizás se arregla de otra manera. Me imagino que entonces tienen un problema de violencia en la comunicación, por lo menos, dentro del centro de estudio. No, claro. En realidad lo que ha transcurrido a lo largo de estos años son hechos que se vinculan al abordaje de la salud mental de los estudiantes. Por eso se origina el reclamo de un equipo multidisciplinario más grande, con mayor carga horaria. Estos hechos ponen sobre la mesa de nuevo ese tema, ese histórico reclamo de movimiento estudiantil, porque a nuestro entender, con un equipo multidisciplinario más amplio, también se podría prevenir que sucedan estas situaciones, por lo menos dándole contención a alumnos que no la tienen en sus hogares, ni tampoco la tienen en este momento en el liceo. También se vincula con otro acontecimiento de un compañero que lamentablemente se quitó la vida. También se vincula, es el reclamo este del que estamos hablando ahora. Pero no es un reclamo ni que surja por estos hechos particulares, ni que nosotros entendamos que hay como una situación, un ambiente de violencia, como generalizado, que se haya prolongado a lo largo de los años en el liceo. Pero sí, a nuestro entender, como dijo el comienzo de la nota, hay hechos puntuales de violencia que en los últimos años hemos estado viviendo, pero el reclamo del equipo multidisciplinario es como una cosa aparte, que ahora se empieza a vincular con estos hechos que ocurrieron. Sí, a veces hasta tocar fondo no se hace nada y cuando la cosa se destapa es que se activan las alarmas. Además yo pensaba, seguramente los estudiantes, si hay algún tema, algún problema, algún conflicto, se enteran antes que los propios docentes, porque se empieza a comentar en los grupos, llevan a ir a buscar a tal o cual. Y si hay un grupo organizado de estudiantes como ustedes, puede ser como el primer paso de alertar a los docentes, pero si ese equipo multidisciplinario no está, ustedes no tienen a quién referirse, es como muy difícil de poder actuar. La falta de referentes es un problema. Es cierto que no tenemos, hemos tenido más de una vez situaciones que primero se intercambiaron entre los estudiantes, que primero se desarrollaron entre los estudiantes y que llegaron días, incluso semanas después, al equipo docente, al equipo de dirección. Igual es importante remarcar que no tenemos la culpa de ninguna de estas situaciones a dirección o a docentes, sino que siempre lo marcamos a falta de recursos y al hecho de que necesitamos más. Porque entendemos que hay situaciones que exceden la capacitación de los docentes. O sea, sí, un ascripto es un referente, es una persona que se tiene que encargar de que los grupos funcionen correctamente, digamos, de organizar. Pero no puede con todo. Pero una pelea entre 40 muchachos afuera del liceo, no. Tampoco una psicóloga la podría evitar, lo que no está a entender, falta contención. Y que tampoco un ascripto no está preparado para darla. Menos un profesor, tampoco. Ustedes, con el otro liceo con el que había problema, ¿han tenido intercambios? ¿Tienen un gremio como ustedes? Muy pocas veces hay gremios dentro del ciclo básico, por una cuestión de dados también. Han habido intercambios también de conocerse, pero son intercambios reales, son personales. Claro, pero lo que me parece que quiere preguntar, Magui, si esto está tomando, está en la órbita de ustedes solamente dentro del liceo Zorrilla, o si como, que además es una buena idea lo que plantea ella, o una buena iniciativa, es decir, mirá, si acá hay un grupo de jóvenes que está preocupado por lo que está pasando en la puerta del liceo, me imagino que del otro lado del muro también hay jóvenes preocupados que están por lo mismo y que haya una interacción entre ustedes como para, bueno, de alguna manera, generar dos frentes de trabajo, ¿no? Sí, en realidad no hemos tenido instancias, es una muy buena idea, aunque no han habido instancias, porque claro, la falta también de un gremio en el liceo 5 se dificultó como él, aunque perfectamente en un futuro podrían llegar a haber instancias de intercambio entre estudiantes de ambos liceos, sabemos, sí, nos consta que el equipo de dirección del Zorrilla y del 5 han estado trabajando en conjunto buscando soluciones a estos problemas, pero bueno, también, también habíamos hablado, lo habíamos comentado hasta en otros medios, es un problema fundamental que no se puede ignorar en esta situación el hecho de que muchos de los estudiantes involucrados en estos intercambios violentos son externos a ambas instituciones, y ahí es un problema que... Claro, de todo eso no te puedes hacer cargo, obvio. Y hay grupos de padres que estén involucrados también en esto, que estén preocupados por esta situación, que se hayan... Actualmente, y también han divulgado sus opiniones y han hablado en distintos medios, hay un grupo de padres dentro del Zorrilla, no estoy muy consciente en el 5, en realidad, no voy a opinar porque no lo sé, que están haciéndose cargo de la situación y que están postulando su opinión y hablando en distintos medios de lo que piensan. Sí, adhirieron a los reclamos del gremio y bueno, junto con dirección también estuvieron presentes al momento de realizar la denuncia, porque bueno, el equipo de dirección tuvo que ir a hacer una denuncia a la seccional, no sé cuál es el número, pero es la que corresponde al Liceo Zorrilla. En la zona. Bueno, porque gracias a eso ahora tenemos guardia policial, ¿no? Hasta turismo vamos a tener presencia de uniformados afuera del Liceo que bueno, están como garantizando la seguridad. Aunque lamentablemente no deja de ser duro, ¿no? Es un centro estudiantil, ahí deberían haber otras cosas. Sí, fue como una medida de emergencia. Ojo, no es nuevo, porque si vamos a la periferia hay otros liceos que constantemente tienen presencia policial. También eso, nos choca a veces pensar que un liceo en el corazón del Parque Rodó sucedan estas cosas. Pero hay otros liceos en otros contextos donde también la convivencia es complicada. Y donde está naturalizado también de alguna manera. ¿Qué pasa justamente con el barrio? Porque decíamos, no sé si era del problema del Zorrilla, pero había un video donde se veía un mozo de un local cercano, un lugar de comidas, que bueno que estaba como también ahí medio controlando la cosa o calmando la cosa. Impacta en el barrio en general, porque a veces yo cuando fui a un liceo público le contaba también que hemos vivido situaciones re violentas en puertas de comercio, donde se meten a los frentes de las casas. Digo, el barrio entero se involucra en estas situaciones. Sí, en realidad no hemos tenido ningún tipo de intercambio ni vinculación con ninguno de los vecinos, pero nos consta que también, sí, tal cual, para la convivencia de los vecinos de la zona, digamos, del entorno inmediato al liceo, debe ser una situación dura. Ese video sí fue correctamente. Es del Zorrilla. Es del, sí, de esos hechos que ocurrieron la semana, la semana pasada, no, la anterior, perdón. Este, que bueno, la, digamos, la pelea se trasladó de la esplanada del Zorrilla a la cuadra siguiente, que es donde está este local ubicado, y bueno, y tomaron las sillas como armas incluso. Bien. ¿Cómo les cae a ustedes como estudiantes que el liceo, el lugar, vamos a salir un poquito del cassette todos y este, y saber qué les pasa por dentro también, ¿no? ¿Cómo les cae a ustedes que el lugar al que van a estudiar esté en las noticias de esta manera? A mí, personalmente, me recae mucho más en un sentido de que, a pesar de que esta es una situación de violencia horrenda que estamos atravesando, a mí, en lo personal, agradezco en cierto modo el hecho de que por lo menos podemos conseguir la exposición para poder demostrar el hecho de que necesitamos estos recursos y podemos decir, bueno, estamos teniendo estos problemas y necesitamos esta ayuda. Tal cual. Por eso también agradecemos la cobertura de los medios, la verdad fue como una, todos nos tendieron una mano como para poder dar a conocer estos hechos. ¿Hubo alguna jornada de conversación con ustedes, con los estudiantes, por parte de ascriptos, por parte de... Referentes. Claro. Hubo una asamblea de parte de dirección con el estudiantado, también hubieron reuniones apartadas con estudiantes apartados, con el gremio, con los padres, pero más particularmente en la asamblea de dirección con todo el estudiantado se discutieron las medidas. Fue con los delegados, si no estoy mal, sí, fue con los delegados. Fue con los delegados. Sí, que en realidad, bueno, eso es también un planteo que nosotros hacíamos, que es una cuestión interna del liceo, nosotros consideramos que de repente el abordaje desde ese punto, desde esa posición no fue el mejor, porque bueno, es todo bien, los delegados llegan a la clase, comunican lo tratado en la asamblea, pero habíamos tenido, o sea, habíamos gurises que compartían en clase con el muchacho que lamentablemente se publicó toda la vida, estaban como conmocionados por la situación, y no hubo, se dio una contención mínima en esa clase, pero bueno, también es algo que nosotros relacionamos al hecho de que fue la psicóloga con la directora, manejaron la situación como pudieron, se podría haber hecho... Lo que pasa es que no es una situación menor, a veces eso es un problema que se traslada a la educación, pero es un problema del país, de dónde, qué lugar le damos a la salud mental. Ahí está, tal cual. Y no es la primera vez que suceden estas cosas en grupos de pares, o un suicidio, o la muerte por otros casos, donde impacta al estudiantado y no hay una respuesta a la altura, porque no hay una respuesta a la altura en general cuando hablamos de la salud mental. Yo creo que igual las generaciones como las de ustedes tienen otras herramientas, porque los temas a veces se conversan un poco más entre pares. Antes, capaz que ni lo conversabas porque tenías miedo de quedar como tal o cual cosa, hoy hay otro diálogo, otra charla. Pero justamente desde su rol, como les preguntaba Cairo, ¿en algún momento sintieron miedo de ser parte del gremio y qué bueno que los de afuera los pudieran señalar que están saliendo de los medios o que están exponiendo el tema? ¿Hay ese miedo? En realidad, más lo tomamos como una precaución el rotar las caras visibles que salen los medios hablando sobre este tipo de situaciones. Tenemos un equipo de voceros que le integramos 10 personas, pero también se nos han sumado otros compañeros que están dispuestos a salir en los medios hablando sobre estos acontecimientos. El objetivo es, bueno, como rotar las caras visibles del gremio para evitar situaciones que se puedan generar en un futuro. Pero no hemos tenido nada por el estilo, es más una precaución que un miedo, es una cuestión como de prevenir. Bien. Muy bien. Camilo Pons y Lucía Sá, del Gremio de Estudiantes de Liceo Sorrilla, muchas gracias por esta conversación. Y estaremos atentos a cuando llegue este equipo multidisciplinario, por el que ustedes han peleado tanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.